La idea justamente era tratar de coordinar y trabajar en red con el hospital, con este tipo de situaciones, digamos, y hoy por hoy, bueno, amerita, digamos, todo lo que viene pasando, que sigamos incentivando a la vacunación. Decidimos entonces, en conjunto con el director del hospital, en llevar y trasladar las dosis a los barrios directamente para que así puedan acceder, digamos, personas que no pudieron tener acceso a la inscripción o por X motivo, por la distancia y esas cuestiones, no puedan acercarse al hospital a recibir la dosis correspondiente. Ayer me decía una persona que se fue y vio el operativo y me dice, impresionante, Matías, la cantidad de gente que se acerca para vacunarse. Sí, en todos los operativos que se viene realizando hasta el día de la fecha, se han aplicado en cada barrio entre 300 y 365 dosis de todas las edades. Y ahí estamos hablando de primera, segunda e inclusive la de refuerzo, ¿no? Exactamente, sí. Se vienen aplicando las tres dosis por el momento y ya se lleva una totalidad de 1.825 dosis aplicadas en todos los barrios que se viene realizando. ¿Y hoy por dónde continúan? Hoy vamos a estar en el colegio secundario del barrio San Jorge para hacer barrio San Jorge y para la gente del barrio Aguaracuá a partir de las 17.30. ¿Por algo especial se ha decidido que sea por la tarde y en ese horario? Seguramente, me imagino uno, el calor, ¿no? Sí, uno de los motivos principales, digamos, porque aparte de sugerencia del profesional médico también, por las altas temperaturas, sugerimos ese horario, digamos, en donde la gente tiene mayor accesibilidad también a tiempo. Claro. Y todas esas cuestiones, porque mayor parte de la población a veces a la mañana trabaja también y por ahí están libres, digamos, en esos horarios. Claro. ¿Para los próximos días ustedes ya tienen armado todo un cronograma, digamos, que piensa llegar a todos los barrios de la ciudad? Sí, el cronograma ya lo hemos armado, digamos, mensual, digamos, del mes, ya lo hemos armado, ya tenemos destinado y está sujeto a cambios climáticos también, inclusive. Pero ya tenemos cronograma, ya tenemos día y fecha para todos los barrios. Esto indica también, Diego, que están teniendo suficiente dosis como para aplicar en todos los barrios, ¿no? Sí, las dosis están y se cree que se va a llegar bien en todos los barrios. Perfecto, perfecto. Acá me consultan justamente si en el barrio General San Martín también van a llegar en algún momento. Sí, el barrio General San Martín está contemplado en el cronograma e inclusive el campamento G3 también. Los otros días tenemos entendido que también estuvo visitando ahí el director del hospital, estuvo charlando, Diego, con vos, contanos un poco. Sí, el punto número uno que era el tema principal, digamos, de nuestra conversación es que estábamos muy agradecidos con toda la población, digamos, por acercarse y por querer recibir la dosis, digamos. Y otra cuestión que hablábamos también es de seguir incentivando, seguir haciendo mucha promoción y prevención en cuanto a esto. Y hablábamos justamente que el índice que se pudo haber levantado, digamos, en estos operativos de vacunación es en la parte de los adolescentes de 12, 17 años, en primera y segunda dosis. Ah, se avanzó mucho ahí, digamos. Se avanzó mucho en los operativos con la parte de los adolescentes, por sobre todas las cuestiones. Y, lógicamente, la tercera dosis de respuesta que estamos aplicando a los adultos mayores. También estuvimos hablando de la cuestión de los discapacitados para hacer los domicilios y de los adultos mayores que no se pueden mover. Y, este, por, este, cuidarlos, de alguna manera, se arma, dos personas se encargan, el agente sanitario y un administrativo para hacer carnet planilla. Y directamente se trasladan al domicilio a aplicar la dosis que corresponda. Lo que aportan ustedes como municipio, digamos, es el personal para estar allí y el hospital, digamos, los vacunadores. ¿Cómo es el acuerdo, digamos? Sí, en la municipalidad lo que aporta, en este caso, a través de la Secretaría de Acción Social, es recursos humanos para reforzar en la parte de planilleo y carnet. Y, este, el hospital pone las dosis de vacunas y pone el personal que aplica la dosis, digamos. Y, aparte de esto, la logística en todos los barrios, digamos, ya se hace un trabajo previo de promoción en cuanto a en qué barrio vamos a estar, aparte de los flyers y el comunicado que se haga a través de todos los medios. Sí, sí, sí. Vimos, vimos. Y, además, hay un equipo bastante importante que te acompaña, Diego, ¿no? Sí, este, la verdad que nosotros estamos muy satisfechos, digamos, con la respuesta de la población, digamos, en todos estos operativos. Se acercan, preguntan, muchas personas con primera dosis aplicadas también en todos estos operativos. Y por ahí conversamos y tratamos de concientizar un poco también de por qué deben de vacunarse.